¡Hola a todos! Estamos frente al anteúltimo episodio del anime y hoy toca analizar todo lo importante. Tenemos varias cosas por ver. Agradezco enormemente a los suscriptores Premium, muchos de los cuales ya regresaron ni bien supieron que el canal volvió a estar activo y dan una ayuda fundamental para que este proyecto siga adelante. También a los que se sumaron como nuevos. No se hacen una idea de lo importante que es esto. También agradezco a aquellos que dejan su donación en cada stream o estreno de los videos que se emiten en este canal. Si querés aparecer en alguna de estas pantallas, podés hacerlo dando clic al botón unirme y donando por cafecito. De esta forma, por un monto muy inferior a un dólar, dejás una gran colaboración para este canal. Vamos a lo importante y comencemos con el análisis de los detalles más relevantes de este episodio. Como primer detalle, tenemos un asunto que ya adelanté en previos videos. Misaki vuelve a Japón ya que su padre finalmente se decidió a afrontar su más grande desafío, pintar el monte Fuji. Por lo tanto, podrá reencontrarse con sus compañeros. Esta inspiración la recibió durante el partido final, cuando ves jugar a su hijo contra Alemania. Detalle adicional, las escenas del padre de Misaki pintando el monte Fuji, finalmente las vemos en Golden 23, en un recuerdo que tiene durante el partido final contra Australia. Esta escena fue 100% fiel al manga. El partido de Nankatsu contra Otomo tiene a Nita dentro de sus jugadores por un simple motivo. Al igual que Zawada, él es más chico que el resto de los miembros de la selección, por lo que su edad le permite aún formar parte de su equipo. El motivo por el cual Hyuga aclara que Toho ganará el B2 con Zawada como líder es muy simple. No olvidemos que el último torneo nacional terminó en empate. Por lo tanto, si salen campeones, sería la segunda vez consecutiva de ellos, así como podía haber sido la cuarta de Nankatsu. ¿Por qué Tsubasa entrenará con el club Hamana? Es simple. Sacando las excepciones como la de Hyuga y Ken, teniendo permitido entrenar con los superiores de su institución, el resto no puede hasta no ser aceptado en bachillerato. Por lo tanto, están en una época donde no pueden jugar para secundaria ni para el siguiente nivel, lo que significa que estarán todos inactivos por un tiempo. La escena de Genso, al igual que todas las anteriores, también es 100% fiel al manga, desde el momento en que está entrenando hasta el ofrecimiento de un contrato profesional. Solo hay una leve diferencia y es en el diálogo. En el anime nos dan a entender que Genso atajará por la lesión del arquero titular, pero en el manga le plantean algo diferente, que el segundo arquero del equipo será el reemplazante del lesionado, pero necesitarán a Genso solo en caso de que otra desgracia suceda. Es decir, Genso va a ser suplente. Las escenas de Tsubasa entrenando con Hamana, siendo observado por Sanae, como la de Misaki regresando a Japón, son 100% fieles al manga. No se puede agregar más, excepto al detalle de que se sigue respetando incluso el orden de las viñetas. El momento en que Misaki se acerca a sus compañeros para contarles las noticias es evidentemente diferente, puesto que en el manga se enteran de todo leyendo periódicos. Si no saben lo que son, pregúntenle a sus padres. Entonces Ishizaki llega a contarles las novedades a sus compañeros, los cuales creen que se refiere a que Japón nuevamente quedó eliminado en las eliminatorias del mundial al perder 3 a 0 contra China, y es ahí cuando Ishizaki los corrige y les da la noticia sobre Genso. Por la fecha de edición de este tomo, tienen que estar haciendo referencia a la eliminación de Japón para el mundial de Italia en 1990, pero en este caso sucedió contra Corea del Sur en semifinales. El motivo por el cual Katagiri propone a Tsubasa en la selección mayor es justamente porque fueron eliminados para ir al mundial, y esa es la excusa perfecta para proponer a los más jóvenes que ya comienzan a ser vistos como el futuro. El manga nos da una mejor explicación para esta reunión. El detalle de Mizugi estudiando medicina siendo jugador es real, y también el hecho de que Sócrates, jugador brasileño, era médico y deportista profesional. Otro caso muy conocido en Argentina es el del entrenador, campeón del mundo, y ex jugador de estudiantes, Carlos Salvador Bilardo. En la escena donde Katagiri le informa a Tsubasa que no lo convocarán a la selección, es la primera vez en la que sabemos la historia de su ojo perdido, el cual lo forzó a retirarse del fútbol siendo muy joven, cortando así su sueño de llevarlo a lo más alto en Japón. También veremos con mejor detalle su historia en el manga World Shoot, ya en compañía con Gamo y Mikami. Tsubasa, luego de hablar con Katagiri, se decide a irrumpir en el entrenamiento de la selección mayor, repitiendo lo que ya hizo contra Italia o lo que Misaki hizo contra Francia. Esta vez, por primera vez, enfrenta a jugadores mayores, ya que siempre lo hizo contra otros de su edad. La escena con el DT japonés es similar al manga, pero aquí nos dicen que se trata de Yasuhiko Okudera, el cual jugó en Japón y luego en Alemania. Ganó una Bundesliga y una Copa de Alemania en el año 78. Fue uno de los impulsores del profesionalismo en Japón, logrando que exista la Sheilig para la década del 90. No fue realmente DT del conjunto nacional, pero sí del Jeff United y del Yokohama FC. Finalmente, hay que señalar otra diferencia. Si bien vemos a Tsubasa entrenando con la selección en miras al próximo partido amistoso que tendrán, podemos decir que hay un error, por así decirle, ya que en el manga se dice que jugarán contra Gremio y no contra Paraguay. Entiendo que este cambio puede ser debido a una cuestión de derechos. El episodio 38 del anime abarcó los capítulos 110, 111 y 112 del manga, pero también debemos considerar que estos son mucho más cortos que los anteriores. Por eso pudieron adaptarse casi al 100% en 20 minutos animados. Sacando excepciones que seguro sucederán, el próximo episodio se cubrieron todos los detalles. Queda muy poco de la historia. El próximo será el último episodio del anime y veremos si nos dan algún adelanto de una posible continuación. Y eso ha sido todo el día de hoy. Les agradezco por haberse quedado hasta el final del video. Me toca repetir lo que voy a decir en varios videos a partir de ahora y por un buen tiempo. Estamos en el que sin duda es el peor momento del canal, ya que viene de mucha inactividad, sanciones y ser ocultado sistemáticamente. Necesito de tu ayuda para revertir esto y podés hacerlo con suscribirte. Solo debes ir al botón de suscripción y de esta manera comenzás a seguir este canal para no perderte de nada. Recordá suscribirte y de esa forma me ayudás a llegar a mucha más gente. ¿Ya estás suscripto? Entonces podés ayudar aún más. Deja un comentario, contame cualquier cosa, que sea el comentario más random que jamás hayas dejado. Incluso podés pegarle al teclado para que salga lo que sea. De esa forma, con un simple comentario, también ayudás a dar actividad al video. Finalmente, si querés dar una ayuda económica, impulsás aún más al canal y lo podés hacer por montos bajísimos inferiores a un dólar. Podés hacerlo simplemente desde YouTube y también desde Cafecito, con pesos argentinos que valen menos aún. Un monto que no te cuesta casi nada, a este canal lo ayuda muchísimo. Gracias de verdad por quedarse hasta el final, por comentar y apoyar. Pronto estaremos de nuevo con más contenido. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima. Un genio del fútbol, un chico fenomenal. El rumor es cierto, este chico es sensacional. Despierta en mí la pasión por el fútbol.